Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio del Corner Digital en esta actividad de Conectando con. En esta ocasión tenemos la suerte de Contar con Experis. Como sabéis, dentro del programa de Rethinking Digital, en el cual ya estáis prácticamente en la recta final de esta formación y programa de desarrollo para la mejora de las competencias, que sabéis que está impulsada por Humanity Institute y por las organizaciones y compañías que lo están apoyando. Bueno, me presento inicialmente porque seguramente muchos de vosotros ya me conocéis de anteriores Conectando con, pero para aquellos que os conectáis por primera vez, yo soy Julia Rodríguez, directora de desarrollo de Humanity Institute y de verdad que para todo el equipo es un placer el curso que estáis realizando, la formación, la participación, bueno y espero que también en este Conectando sea exactamente igual. Vamos a tener una primera parte de presentación, como viene siendo habitual, para que conozcáis de primera mano a Experis en esta ocasión y luego tendremos el espacio de preguntas. Desde ya, os agradecemos las que nos habéis enviado en estos días previos y os animo encarecidamente a que lo hagáis también a la finalización del mismo. Sin más, bueno, paso a presentar a Fernando Aguilar, que él es director comercial y operaciones de Experis España y a Alfonso Aguilar, que está el manager de Experis España igualmente. Es un placer y un lujo teneros aquí. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos, de primera mano vais a conocer bien qué es Experis, con muchísimas oportunidades. La ventaja y la oportunidad de conocer de primera mano esas posibilidades y oportunidades que tenéis porque aunque estéis haciendo ciberseguridad, redes o programación de redes, según cada uno de vosotros y vosotras, en la vertical que hayáis elegido, qué duda clave, que como nos habéis trasladado en vuestras experiencias profesionales, todos lleváis y todas tenéis como, bueno, una trayectoria interesante. Hay algunas personas que todavía no habéis tenido la oportunidad de trabajar y esperemos que sea a partir de este Red Thinking Digital cuando podáis tener esta oportunidad dentro del mundo tecnológico. Y otras personas, pues ya tenéis otro recorrido. Con lo cual, bueno, esperamos que esto te sea también de mucha utilidad y que desde luego sea un espacio para aprender mucho. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Muchísimas gracias por conectaros en este Conectando Con y, bueno, poder participar activamente. Y sin más, Fernando, te doy la palabra. Pues buenos días, Julia. Muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, me presento primero y Alfonso también hará lo mismo. Soy Fernando Avilar, actualmente director comercial y de operaciones de Experis. Llevo en la compañía ocho años y mi trayectoria siempre ha estado ligada a la tecnología en otras empresas con experiencia nacional e internacional. He tenido el gusto de hacer proyectos fuera de España, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y, bueno, os puedo contar un poco en primera persona, pues, qué es esto de la consultoría tecnológica, cómo se puede ir creciendo. Continuamente lo que habéis hecho a partir de este momento, que es formaros, no vais a dejar de hacerlo nunca más. Aquí, en tecnología, te formas de forma continua. Si no te formas, pues no estás al día y esto consiste en estar al día. Alfonso, si quieres presentarte y hacer una primera introducción y ya pasamos un poco al resto. Gracias, Fernando. Pues sí, quería aprovechar para presentarme. Soy Alfonso Briss, soy el talent manager de Experis. Soy la persona que está en cargo de todo el desarrollo de recursos humanos de la compañía. Mi trayectoria siempre ha estado muy también ligada, como Fernando, al mundo de la tecnología. Fui durante 10 años responsable de selección de varias empresas, entre ellas Experis, selección especializada y reclutamiento de perfiles IT. Y desde los últimos cuatro años, pues, además, tengo la responsabilidad de la creación de todos los planes de desarrollo, todos los planes de capacitación en talento tecnológico dentro de la compañía, con lo que estaré encantado también de responder luego a preguntas que podáis tener respecto a Experis y generales sobre perfiles, sobre roles y sobre el mercado. Para que veáis cómo ha cambiado el mundo de la tecnología, Alfonso, como director de recursos humanos de Experis, desarrolla aplicaciones para usar todos los datos de todos los empleados que tenemos en la compañía y poder ajustar mejor las carreras profesionales a la demanda del mercado. Luego nos lo contará mejor. Es tal cual como decías, Fernando. Estamos en constante evolución. No paramos nunca de aprender. Ahora me toca aprender un poquito de Python y un poquito de R y es lo que os va a tocar. Entráis en un mundo, yo creo que bestial, apasionante, lleno de oportunidades, pero es muy importante esa capacidad de aprendizaje continuo y esa oportunidad de no aprender nunca la ilusión y las ganas va a ser, ya veréis, crucial no solo para en esta primera fase inicial de la carrera, sino durante toda vuestra trayectoria profesional. Os voy a compartiros... Alfonso, ¿veis la pantalla? ¿Sí? Vale. Pues os vamos a presentar qué es Experis dentro de Manpower Group. Aunque estemos dentro de Manpower Group, que se dedica fundamentalmente a la selección de personas, nosotros somos algo más. Somos una consultora de servicios de tecnología y hoy por hoy, como os decía, la tecnología está llegando a todas las empresas y todos los nichos de mercado. Yo empecé en esto de la tecnología hace un poquito más de 20 años y cuando yo decidí entrar en este mundo de tecnología, pues departamentos de tecnología en empresas, pues había así grandes, no para ser el chico de informática que reparaba el ordenador, había departamentos en sector banca, en las Celco y solo estaba Telefónica, a Mena, a AirTel y alguna más, y en las grandes empresas de tecnología como IBM, Fujitsu o alguna otra, y consultoras de tecnología, pues había cuatro o cinco importantes. Hoy por hoy, si quieres entrar en el mundo de la tecnología, todas las empresas tienen un departamento grande de tecnología. Yo entré en un operador de telecomunicaciones, el departamento de tecnología eran 90 personas. Hoy por hoy, empresas del sector industrial que fabrican acero, su departamento de tecnología, tecnología, pues es de 200 personas. Para que veáis como una industria que a lo mejor la tecnología no es su core, emplea más gente que hace 20 años empleaba una empresa como un operador de telecomunicaciones. Entonces, habréis un camino dentro del desarrollo profesional que cada vez es más grande y cada vez llega a más sectores y empresas. Y es así, la tecnología está cambiando brutalmente. Se ve que en el año 25, que está ya a la vuelta de la esquina, el 50% de las tareas ya estarán automatizadas. Para automatizar tareas hay que desarrollar, por tanto, se sustituyen tareas manuales por tareas intelectuales, que decimos. Y al final, esto es lo que os estamos diciendo, todos estamos ya habituados a hacer todo con el móvil o a través de aplicaciones móviles o a través de portales, perdonad, pero antes de la pandemia no todas las empresas hacían las cosas así, ni todas las empresas usaban estos medios digitales para comunicarse. Ha cambiado tremendamente. La pandemia ha acelerado cómo interactuamos las personas con las empresas, tanto a nivel de empleados como a nivel de clientes, salvo raras excepciones, como puede ser mi madre, la gente no va al banco ya, ya lo hace a través del móvil. Los seguros del coche ya no haces nada en papel, lo haces todo a través del móvil. Pero es que al médico ya no vamos tampoco, hacemos videoconsultas. Ha cambiado tantísimo en tan poco tiempo que te permite saber que esto va a ir mucho más rápido a partir de ahora. Si no hubiera habido la pandemia, la aceleración prevista era menor y se hablaba del año 2030 para estar en los niveles que estamos hoy. Con lo cual, imaginaros la cantidad de cambios que se están produciendo en las empresas, adaptaciones, cambios culturales, cambios de forma de hacer y de interactuar. Esta misma es una forma diferente de interactuar. Esto antes de la pandemia, pues posiblemente no hubiera sido posible porque ahora mismo muchos de vosotros no estáis ni siquiera en Madrid, hubiéramos hecho un evento presencial en nuestras oficinas de Madrid, no estaríamos viendo el Playmobil que tiene Alfonso detrás y estaríamos en un ambiente diferente. Y esto es lo que nos permite la tecnología y nos permite hacerlo de una forma natural durante todo el día. Es lo que os decía, el 50% de todas las inversiones de las empresas van a ir a tecnología. Entonces, ¿qué es Experis? Experis es una empresa de consultoría que opera en todo el mundo, somos una multinacional, con más de 50.000 empleados y en España más de 2.000 empleados. Tenemos más de 2.000 personas, Alfonso como tal, el manager gestiona 2.000 empleados y todas sus carreras profesionales donde hacemos diversos proyectos y servicios. Y realmente lo que hacemos es ayudar a las empresas en esos proyectos de transformación tecnológica, tanto si no lo hacen ellos y se lo encargan a terceros para hacerlo, nosotros somos ese tercero que realizamos servicios y proyectos, o incluso también les ayudamos si lo quieren hacer con personal propio y no tienen esas personas, con lo cual les ayudamos a buscarlos en el mercado. Por tanto, de cara a vosotros ahora mismo y hablando con nosotros, se abren dos posibilidades, que podamos disfrutar de vuestro trabajo siendo plantilla de Experis y ejecutando servicios y proyectos con nosotros, o que encajéis en alguno de los procesos de selección que tenemos para empresas y seáis parte de la empresa, de la plantilla de alguno de nuestros clientes para ejecutar estos proyectos de servicios. Y voy directamente a qué hacemos en cuestión de servicios. Nuestro portfolio y nuestras capacidades y nuestras experiencias son las que tienen los empleados que trabajamos en Experis y las hemos agrupado, según sus conocimientos, según las tecnologías de las que son expertos, en tres grandes bloques y esto es lo que hacemos para nuestros clientes. No vamos a entrar mucho en detalle, pero que sepáis que Experis es una compañía que realiza desarrollos de aplicaciones, aplicaciones móviles, portales, pues el ejemplo que os decía, el Banco Santander, la aplicación del Banco Santander o el portal de clientes del Banco Santander, lo ha desarrollado Experis. También hacemos temas de data y temas de RPA. En la especialización que habéis empezado, que nuestro lenguaje está dentro del área de Cloud and Infrastructure, ahí es donde ayudamos a las empresas a gestionar, administrar y operar todas sus infraestructuras, redes, seguridad, tanto en el entorno on-premise como en el entorno cloud. También ayudamos a las empresas y aquí os contaremos ahora un programa que encaja muy bien con el principio que habéis arrancado con estas formaciones, que es el Journey to Cloud. Ayudamos a las empresas a pasar de su infraestructura tradicional y on-premise a cloud, haciéndole un análisis de qué tiene sentido que vaya a cloud, a qué cloud tiene que ir, privada, pública y todo ese proceso de transformación. Y luego también tenemos un área especializada de SAP, que implantamos y evolucionamos, la ERP de SAP de muchos de los clientes. Esto es un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos, la distribución de esos 2.000 empleados, pues 1.000, para que sepáis un poco vuestros futuros compañeros, pues serían 1.000 personas, que ahora nos contará Alfonso, pues las diversas experiencias y especialidades que tenemos dentro de Cloud and Infrastructure, 600 en la parte de desarrollo, 650 y creciendo, y unas 300 en la parte de SAP. Con lo cual imaginaros la cantidad de dinámicas de compartición de conocimiento y de formación que hacemos internamente, porque una de las cosas que más nos gusta hacer es compartir el conocimiento. Nos gusta adquirirlo, pero también compartirlo. Y Alfonso nos contará ahora varios programas que hacemos internamente y cómo hacemos ese equipo de compartición de conocimientos. Alfonso, dejo de compartir, ¿te parece? Sí, que es perfecto y hablamos un poquito de, como decía Fernando, para que os hagáis una idea, nosotros identificados, digamos, dentro de nuestra compañía, tenemos más de 400, 500 skills tecnológicos, es decir, competencias tecnológicas y tecnologías que manejamos dentro de nuestro día a día, entre esas 2.000 personas que os contaba Fernando. Entonces, tenemos un reto muy importante, porque, bueno, al final es como ir a visitar a una ciudad y que te digan, oye, tienes que llegar a ese edificio y te dan una brújula, y te dicen, dirígete al noroeste, que es tu objetivo, tienes que llegar a eso. Pues muchas veces en el sector de la tecnología es igual, tú arrancas y dices, oye, yo quiero ser en el futuro, bueno, pues un arquitecto de sistemas, o quiero ser un arquitecto de cloud, especialista en ciberseguridad, o un analista de big data. Y tú tienes claro hacia dónde quieres llegar, pero, bueno, pues estamos en un ecosistema tan complejo de opciones, de tecnologías que están constantemente cambiando, etcétera, etcétera, que muchas veces, bueno, pues nos perdemos, nos perdemos por el camino. Nosotros veamos claro este problema y lo que hemos creado, ¿vale? Es un programa de desarrollo que no solo te damos las herramientas para desarrollarte, sino que además, bueno, pues te ponemos un guía, ¿no? Te ponemos un tour en esa ciudad, ¿vale? Que os contaba en la tecnología que os ayude a llegar en el camino, ¿vale? Y es un poquito cómo enfocamos las carreras y cómo enfocamos el desarrollo profesional, sobre todo, bueno, pues de gente, como puede ser vuestro caso, que estáis iniciando ahora esa carrera, o bien porque estáis vuestras primeras experiencias profesionales o bien porque estáis en un proceso que queréis cambiar, ¿vale? Y queréis evolucionar hacia el sector de la tecnología. Nosotros lo que vemos en el mercado es que es el sector, sin duda, que más crece a nivel mundial, también a nivel nacional, ¿vale? Estamos hablando de un crecimiento de un 7, un 8% cada año, ¿vale? Es el sector que más demanda tiene. Nosotros en España, para que os hagáis una idea, estimamos que necesitamos 240.000 personas nuevas dentro del sector para cubrir todas las vacantes, es decir, que aunque todas las universidades y todos los centros de formación profesional se pusieran solo a formar en perfiles de tecnología, no daríamos abasto a toda esta demanda. Por eso yo creo que es tan importante, pues, iniciativas como esta de ReThinking, ¿vale? De crear ese talento y nosotros, bueno, pues como Experis estamos también en la creación del talento, ¿vale? Hablábamos antes de programas que creamos desde cero. Os quiero contar uno, por ejemplo, que se llama Yarni2Cloud, que es ahora mismo el que tenemos abierto encima de la mesa, que básicamente es formación y capacitación en skills y en tecnologías, bueno, pues orientadas a cloud, a DevOps, ¿vale? A temas también de redes. Y lo que hacemos es que damos unas semanas previas de formación. Las personas ya son empleadas de Experis, ¿vale? Desde el primer momento. Y a partir de la tercera semana compaginan esa formación con participación activa dentro de los proyectos que tenemos dentro de Experis, ¿vale? No es una formación solo teórica, aunque ya sabemos que en la formación tecnológica hay mucho laboratorio y hay mucha práctica, pero digamos que cogemos también esa formación y la llevamos a la realidad de lo que os vais a encontrar en los proyectos reales del mundo laboral, ¿vale? Con cliente, con compañeros, con gente que ya está allí trabajando desde hace tiempo y que os hace ese mentor algo, ¿vale? Entonces, además de lo que aprendemos dentro del día a día, nosotros en Experis a todas las personas que entran les asignamos lo que llamamos un Talent Agent, que es el mentor, ¿vale? Que os acompaña en ese desarrollo profesional dentro de vuestro día a día. Y es el que os va ofreciendo cursos o el que os va dando visibilidad de todas las iniciativas que hacemos. Nosotros al final lo que tenemos es una visión compartida de cómo nos tenemos que formar porque, y vosotros lo sabéis, el trabajo en equipo es clave y muchas veces la formación y más en temas tecnológicos, sí, tienen una parte teórica importante, pero es mucho más importante ver cómo los compañeros resuelven los problemas, se han enfocado, se han encontrado la misma situación y no lo han enfocado con el cliente. Entonces, hacemos esa formación participativa. Tenemos una serie de itinerarios formativos más reglados, pero además creamos mucha comunidad, ¿vale? Lo que nosotros llamamos Cloud Learning, que es al final aprender todos de todos. Intentamos que la gente, bueno, pues participe, cree webinars, cree vídeos, hacemos charlas, hacemos talleres, ¿vale? Intentamos salir un poco del marco establecido que muchas veces, oye, me especializo en redes, en Cisco y en routers, ¿no? Pero, oye, también tengo intereses en saber, lo hablábamos antes, me interesa saber un poquito de analítica de datos, me interesa saber un poquito, a lo mejor, aprender a programar. Tengo curiosidad por la tecnología blockchain, porque suena en todas partes y no sé lo que es. Bueno, pues puedo participar en todo este tipo de talleres que afortunadamente, bueno, pues me enriquecen profesionalmente, hacen que mi día a día sea mejor, me ayudan en ese desarrollo profesional, porque a lo mejor, bueno, pues un día de mañana cambio de carrera y a su vez, yo como formador, cuando cojo una serie de valores, cuando cojo una serie de conocimientos, participo en formar al resto de la gente, mentorizo a la gente que va entrando junior, etcétera, etcétera. Como veis, a mí me gusta llamarlo que es un ecosistema, porque todos dependemos de todo. Yo creo que es una imagen muy visual, porque estamos todos en esa capa de aprendizaje, en esa capa de desarrollo, y lo importante es que eres tú el que decides hacia dónde quieres llevar tu carrera. Nosotros te vamos a dar la herramienta, nosotros te vamos a acompañar, ¿vale? Pero eres tú, digamos, el que dentro de todas las opciones que se ofrecen, te vas a ir especializando, vas a ir creciendo, te vamos a ir proponiendo, bueno, pues situaciones que te hagan crecer profesionalmente, como puede ser, como les decía antes, bueno, pues impartir una charla de tu especialidad, entrar en un proyecto nuevo que acabamos de ganar y acabamos de lanzar, y está todo por aprender, o mentorizar, bueno, pues a gente más junior que vaya entrando dentro de la compañía, ¿vale? Ese es un poco el espíritu que tenemos en Experis, y como os digo, con especial foco, además, en la gente que entra con poca experiencia, o entra junior, o que quiere hacer este cambio de carrera, bueno, pues que vayan acompañados durante ese proceso, sobre todo en las fases iniciales, y que puedan, bueno, pues tener ese asesoramiento y ese crecimiento profesional de una manera controlada, ¿vale? Que pueda participar dentro de diferentes proyectos, que pueda trabajar con diferentes tecnologías, pero siempre dentro de nuestro ecosistema de tecnología de Experis, ¿vale? Que no es estar solo ante el peligro, sino que tienes detrás una empresa de 2.000 personas que te acompañen, ¿vale? Eso es lo que nosotros, como os decía al principio, llamamos MyPath, y es donde integramos a todas las personas que se integran y que arrancan dentro de Experis, y que empiezan su andadura con nosotros. Como veis, es un campo por abrir muy extenso. Vosotros os estáis especializando ahora, bueno, pues en unas tecnologías muy concretas, yo creo que de alta demanda dentro del mercado, pero la clave, y lo hablábamos antes, y lo ha dicho Fernando, es no perder nunca esa curiosidad, esas ganas de aprender, esa capacidad de estar constantemente reciclándonos. Nosotros lo hemos visto, que tecnologías que hace 10 años estaban de moda y todo el mundo las quería, ahora mismo, bueno, pues ya no se trabajan porque son obsoletas, ¿vale? Eso es muy importante, que nunca perdamos esa capacidad de adaptarnos, porque cuando tenemos el conocimiento funcional, sabemos lo que hacemos, y además tenemos esa capacidad de aprendizaje continua, nos vamos a adaptar muy bien al cambio constante, que es el mundo tecnológico. Sin duda, incluso siendo muy especializado en una tecnología muy concreta, y yo siempre pongo el ejemplo de ciberseguridad, es muy amplio el concepto, pero en ciberseguridad, un experto de ciberseguridad, habéis oído por ahí, que gana muchísimo dinero, pero es experto durante 6 meses, si no está en continuo aprendizaje y en continuo búsqueda de qué novedades hay, qué ataques nuevos, qué sistemas operativos nuevos hay, cómo se administran y cómo se rompen, deja de ser experto y deja de valer lo que vale en el mercado. Por tanto, incluso, esto no es una carrera que llegas hasta un punto y dices, bueno, ya puedo vivir de las rentas. Además, tecnología es continuo y eso es lo que nos gusta a todos, porque todos los que estamos en tecnología, lo que más nos gusta es esa mentalidad de resolver problemas, nos enfrentamos a cosas y a ver cómo lo hacemos y lo resolvemos, y de aprender continuamente todo lo nuevo que sale. Con lo cual, esa curiosidad, bueno, pues perdura en el tiempo, incluso jóvenes como nosotros con canas ya, pues nos sigue gustando aprender y estar al día, aunque no siempre lo puedas estar, porque la tecnología es tan amplia que de todo lo que os he contado de desarrollo, infraestructuras, cloud, ciberseguridad y SAP, es imposible saberlo todo. Es tan amplia la tecnología que es imposible estar al día de todo. Entonces, bueno, siempre viene bien especializarse y coger alguna rama, pero como dice Alfonso, ir mirando hacia los lados para ir complementando pues esos conocimientos con otras cosas por las que tengáis curiosidad. Así que os animamos, yo os estoy animando por el chat, veo que estáis un poco callados, a lo mejor es muy pronto. Y como decía antes Julia, ayer fueron las hogueras de San Juan y a lo mejor estáis hablando de hogueras, jodios, y no estáis muy activos, pero queremos un poquito de animación por aquí. Mira, Fernando, sí que hemos recibido y si os parece, retomo el hilo y os voy lanzando y así mientras tanto se van animando. Bueno, lo primero, agradeceros de verdad la conversación, porque además, bueno, los dos con unas trayectorias profesionales espectaculares y unas posiciones fantásticas, pues habéis contado desde vuestra vivencia personal y desde vuestro ejemplo, bueno, las oportunidades reales de poder desarrollar una trayectoria profesional de éxito y lo más importante además, un trabajo con significado, con sentido y que es absolutamente necesario para la sociedad y más en el entorno en el que nos movemos. Mira, yo retomo, hilando con una de las preguntas que nos han enviado en esas 240.000 oportunidades, que bueno, como todo, la oportunidad es real, pero hay que saber llegar y hay que tal vez, bueno, llevarla de la mano, pues por ejemplo, de una compañía como Experis dentro del grupo. Pero hay una de las preguntas que nos hacen, porque mayoritariamente las personas que están realizando este programa vienen de formación tecnológica. Sin embargo, no todas, ¿vale? Concretamente nos preguntan si, desde vuestro punto de vista y la experiencia y los clientes y empresas que trabajan con Experis, si hay posibilidades de contratación de personas sin experiencia, personas junior también, en entornos tecnológicos viniendo de formaciones o de sectores profesionales diferentes. Están realizando una de las formaciones, pero bueno, de alguna manera nos trasladan esa duda o esa preocupación de si van a tener esa oportunidad real. ¿Cómo lo veis vosotros que le contestáis en relación a este punto? Yo le voy a preguntar, Alfonso, ¿tú eres ingeniero informático? Lamentablemente no. Estuve bien hecho. Y me torcí, como veis. Yo soy ingeniero industrial, con lo cual no hace falta venir de una formación tecnológica, ni siquiera técnica, en el caso de Alfonso, para estar en tecnología. E insisto, Alfonso desarrolla sus propias aplicaciones de gestión o las diseña para que alguien ya especializado las pueda programar. Hay lenguajes de programación que son sencillos y cada vez más. La tecnología nos permite, incluso sin saber programar, diseñar cosas. Y hay algunas cosas que requieren de especialistas, como os estáis formando vosotros, para hacer ciertas cosas. Entonces, esto consiste en formarse, de forma continua. ¿Oportunidades para junior? Siempre hay. Todas las empresas crecemos de abajo arriba. El programa que nos ha contado Alfonso, de MyPath, es para que una vez estás dentro de la empresa, independientemente de la antigüedad que tengas, sigas construyendo tu desarrollo profesional. Al construir tu desarrollo profesional, y lo pongo siempre en ascendente, siempre dejas un hueco abajo. Por tanto, todas las empresas, cogemos gente junior, por decirlo así, no tiene por qué ser junior, pueden ser mayores, pero con poca experiencia en un campo, para seguir esa trayectoria hacia arriba, y dejar siempre hueco a los de abajo. ¿Vale? Es como funcionamos todas las empresas, porque, como insistimos mucho, esto es una formación continua, cuanto más te vas formando, más especializado eres, pero siempre hay hueco por abajo. Con lo cual, sí, siempre hay oportunidades. Sí, solo, Julia, por... No, lo que queráis, esto es una conversación. Por que os hagáis una idea, que sepáis que casi un 20% de nuestros profesionales no tienen ni titulación universitaria, ni titulación de formación profesional. O sea, no hablo ya solo de titulaciones técnicas. Te digo que tenemos profesionales con una trayectoria con nosotros súper solvente, que su punto de arranque es que eran jardineros, venían de un sector de oficios, venían, bueno, pues cambiado desde un puesto administrativo y habían visto que no tenían desarrollo y han decidido cambiarse. Incluso gente que, bueno, por circunstancias de la vida, a los 45 o 50 años, su empresa, pues lamentablemente, ha cerrado, ha tenido un ERE y un ERTE y han tenido que cambiar, bueno, pues su... Este profesional y, bueno, pues tienen esa capacidad y tienen esa habilidad, digamos, de adaptarse. O sea, que el 90% que necesitamos es ganas, capacidad de aprendizaje y ganas de hacer cosas. Y la titulación, bueno, pues cuenta, por supuesto, y suma, pero no es imprescindible. Además, para formarse nosotros, este es un programa, desde luego, impulsado por Humanist Institute y, lógicamente, por Manpago Group, donde está Exviz, pero en esa formación, os aseguro que desde Exviz Académico constantemente están sacando formaciones. Un punto importante que habéis dicho, la edad, y ahí estaba en una de las preguntas, no es un hándicap, no se trata de personas jóvenes mayores, sino se trata de qué experiencia llevan en la mochila y la capacidad que tengan de seguir aprendiendo. Darío, en el chat, hacía una pregunta acerca de la experiencia. ¿Qué recomendaciones? No sé si la has leído, Fernando. Sí. Bueno, ¿qué recomendaciones le daríais para poder tener realmente una oportunidad en ciberseguridad? Porque parece ser que allí donde se ha presentado le están pidiendo mucha experiencia. ¿Es el caso, no es el caso, recomendaciones? Tanto en ciberseguridad como en cualquier área, siempre hay ofertas con experiencia y ofertas sin experiencia. Obviamente, en un campo como la ciberseguridad, siempre hay que tener algo de conocimientos. Lo que pasa es que, como en todos los servicios, hay servicios muy grandes y nosotros tenemos, dentro de MyPath, lo que diseñamos son paths formativos tanto de lo que llamamos upskilling, que es ir profundizando en tus conocimientos, pero en la misma materia, como de reskilling, que es cambiar de materia. Tenemos un programa específico para personas que ya tienen una experiencia en administración de sistemas, por ejemplo, porque es la base perfecta para convertirse en ciberseguridad a través de una serie de informaciones similares a las que habéis dado. Eso que te permite empezar en un mundo de ciberseguridad ya con un conocimiento previo, tanto experiencia propia de administración y gestión de sistemas como el programa formativo que damos dentro de MyPath y empezar desde abajo en ciberseguridad. ¿Cuál es el nivel básico de ciberseguridad? Un operador de un SOC. Es un operador, igual si algunos ya tenéis alguna experiencia, un operador de sistemas o un operador de redes, pues es el que está pendiente de cuando salta una alerta ejecutar una serie de acciones para que la red vuelva a funcionar, el sistema vuelva a funcionar o una alerta de ciberseguridad, tapar el agujero que ha surgido, la vulnerabilidad que ha surgido a través de una serie de comandos. Por tanto, ese es el nivel básico de ciberseguridad que se accede también por formación. Si ya quieres acceder a puestos de mayor experiencia, pues hay que hacer la carrera. Esto consiste en hacer una carrera. Por complementar, Fernando, la respuesta, mientras tanto, Darío, sí que hay eventos, concursos, hay iniciativas, pero estoy pensando la última que he visto interesante era, por ejemplo, la parte de Mundo Hacker 2022 que te complementan bien esa formación porque son retos tipo hackatones, bootcamps, cosas de estas de acceso gratuito que incluso puedes participar en equipo con otros participantes si coges competencias, si coges soltura en temas que luego vas a usar en el día a día o te van a venir muy bien para las entrevistas. Entonces, hasta que llegue ese puntito, digamos, de una experiencia profesional, eso es. Yo creo que, mírate alternativas porque además de manera constante suele haber, muchas de ellas son virtuales y están por todo el territorio nacional y seguro que te van a dar, te lo vas a pasar bien por un lado y vas a tener opciones de ir cogiendo esas competencias. Pregunta también, Alfonso. José Luis Martínez pregunta si habría un hueco para un padre con necesidad de reducción de jornada. Perfecto, me decía Darío que participa en el mundo. José Luis, había visto tu pregunta y te iba a escribir, mándame tu currículum directamente porque vemos opciones, ¿vale? Es mi nombre y mi apellido alfonso.bris arroba expedis.es por supuesto cualquier persona que estés aquí que queráis compartir el currículum también encantados, de verlo, mándamelo y vemos opciones. Nosotros estamos orgullosos de decir que somos una empresa que no tenemos ni admitimos ningún tipo de discriminación de ningún tipo pero que además intentamos favorecer esas circunstancias como pueda ser la tuya, José Luis, que necesitas una reducción de jornada por cuidar de hijos o circunstancias personales que a veces son más largas, a veces son más cortas pero intentamos siempre facilitarlo, o sea que por supuesto Stop Alfonso y Fernando si queda respuesta bueno a como porque teníamos varias preguntas de bueno ¿cómo puedo acceder a las ofertas de Experiencia TV? ¿cómo me puedo poner? Entonces fenomenal ahí tenéis en el chat la dirección directamente de Alfonso también contáis con bueno con el equipo de Gimaneci por lo que se tenéis aunado con Paula que se lo hará llegar directamente porque además estamos elaborando ya lo sabéis el talent book con todas las candidaturas pero que duda cabe que si desde ya desde hoy en esta sesión estáis interesados obviamente estamos aquí precisamente porque el programa lo que conecta es la ampliabilidad con el empleo o sea la formación no hay mejor forma de aprender que practicándolo y poniéndolo en marcha Si alguno veis alguna oferta concreta que os encaje yo lo que os recomiendo es apuntaros en la oferta de Experis ¿vale? para que ya digamos estéis dentro del sistema y estéis dentro del pool de candidatos que estamos manejando y en paralelo me mandáis un correo diciendo oye Alfonso estoy interesado me he apuntado en esta oferta y tal y cual y así puedo también yo por mi parte hablar con el equipo de selección y que os puedan dar un cuidado Fenomenal Alfonso Teletrabajo tiene que ver con la conciliación y José es un lujo es un lujo escucharte pedir por esa conciliación porque también bueno esto va de todos mira sí que estaban porque hay personas de toda España entonces sí que nos preguntaban en varias ocasiones si es posible el tener oportunidades en cualquier ámbito de la geografía española también nos preguntaban por oportunidades internacionales pero de entrada os comentamos este punto imposible Julia el teletrabajo hoy por hoy es imposible solo se puede trabajar físicamente en Madrid eso sí desde casa de Alfonso como veis nosotros ahora mismo estamos en casa y podríamos estar en casa en Madrid o en cualquier parte de España cada vez más nuestra plantilla está completamente distribuida y es algo que este sector demandaba desde hace muchísimo porque sabíamos que lo podíamos hacer porque la tecnología estaba ya ahí para poderlo hacer pero las empresas eran muy reticentes al teletrabajo como todas las empresas nos hemos visto obligadas a teletrabajar durante prácticamente dos años ya han visto las empresas que el teletrabajo es viable y ya nos dejan hacer teletrabajo y no solo a la gente de informática por tanto es algo que hoy por hoy es natural es cierto que no todos los clientes y no todos los servicios se pueden realizar en remoto hay servicios críticos que es verdad que tocas una sala de monitorización pues tiene una serie de tecnologías en la sala que no la puedes tener desde casa puedes tener esa flexibilidad antes era continuamente 24 horas delante de la sala de monitorización y ahora hay tecnología suficiente como para hacer cosas en remoto pero hay acciones que sí que son presenciales pero por supuesto hemos avanzado muchísimo en estos años la opción de teletrabajo es una realidad tan realidad que desde España ya estamos colaborando en proyectos internacionales con nuestros compañeros de Experis dentro de Europa y de otras partes del mundo porque desde aquí realizamos proyectos y servicios para otras partes del mundo por tanto sí y desde cualquier parte de España Mira Madeleine pregunta no sé si os da tiempo de leerlo me voy a la última si es en Valencia y oportunidades de empleo disponibles en las que la formación que están recibiendo pueda ser útil o sea es una persona que quiere aprovechar esta vega que está haciendo para trabajar y además quiere seguir viviendo en Valencia por lo que no tenemos sede como tal en Valencia en nuestras oficinas principales y donde tenemos los centros de servicios compartidos son Madrid y Barcelona pero tenemos gente trabajando en Valencia y tenemos clientes a los que prestamos servicios en Valencia y de hecho es una de las de las zonas target yo ahora como director comercial es una de las zonas target porque hay muchísima actividad y muchísima potencialidad de clientes donde todavía no estamos y que nos encantaría estar con respecto a la formación que habéis recibido y posibilidades este mundo es muy dinámico tremendamente dinámico y puede que hoy no haya ninguna y mañana haya 10 posibilidades con lo cual como decía Alfonso yo recomiendo que estéis atentos a las ofertas que publicamos pero que también vamos a disponer de vuestros contactos para ya vamos a tener en cuenta y cualquier oportunidad que pueda encajaros o que veamos que tengáis potencial para que encaje porque esta es otra derivada hoy por hoy como como no hay tanta gente como la gente que buscamos todas las empresas nosotros lo que estamos haciendo mucho y gracias a esa aplicación que ha hecho Alfonso es entender bien qué es lo que necesitamos que es como la carta de los reyes magos y qué otra posibilidad habría de conocimientos skills y experiencia que nos permita complementando eso con formación optar a ese a ese puesto entonces por ejemplo lo que os contaba Alfonso del programa Cloud Program donde ayudamos a las empresas a hacer el Journey to Cloud pero también damos formación a esa gente con la formación que habéis recibido tenéis la base perfecta para entrar en un Cloud Program nuestro y eso está estamos creciéndolo porque hay mucha demanda de profesionales de Cloud así como como Daría hablaba de los profesionales de ciberseguridad y no hay tantos por tanto muchas veces lo que les estamos ofreciendo a los clientes es confía en nosotros tenemos estos planes formativos que vamos a acompañar a la gente con gente nuestra muy senior que ya tiene este conocimiento y con gente junior que le vamos a dar esta formación para poder ejecutar los servicios contigo porque de otra forma no podríamos dar servicio a los clientes pero ni nosotros ni toda nuestra competencia entonces nosotros tenemos esas herramientas como para sin tener la experiencia perfecta acceder y habéis hecho unos programas de formación que os dan pie no solo en donde os habéis formado sino otras líneas que os podemos guiar Mira Fernando solamente un apunte al hilo de lo que comentaba Madeleine y es también a un matiz respecto al grupo Manpower Group como planteaba lo de Valencia nosotros sabemos que hay veces que nos decís si yo lo que quiero es teletrabajar pero a mí de vez en cuando me gusta reunirme con personas bueno pues precisamente tenemos oficinas desde Manpower Group en toda España en Valencia la oficina está Navarro Reverter y en un momento dado si tú estás teletrabajando con un cliente para Experis puedes tener la oportunidad de ir a la oficina y encontrarte con otros compañeros del grupo que hacen otras cosas diferentes y que a lo mejor precisamente esto también te te ayuda profesionalmente a tener un punto de vista diferente como apunte tenemos también otra pregunta ¿cuáles son los perfiles que más demandáis? o sea si ahora mismo se abrían las ofertas ¿qué oportunidades y qué perfiles podrían encontrarse? pregunta Iago ahí Iago y encaja un poco lo que decía Fernando de estar pendiente de las ofertas porque nosotros para que os hagáis una idea tenemos de manera mensual abrimos unas 100 ofertas nuevas ¿vale? de proyectos que vamos teniendo es decir te os podéis imaginar que hay una multitud de perfiles que se buscan ¿vale? pero es verdad que siempre hay algunos que destacan más bueno pues por donde van las tendencias del mercado y por donde se va necesitando en la parte digamos de cloud e infraestructura sobre todo son perfiles muy orientados a cloud con Amazon Web Services y Azure ¿vale? también temas de Office 365 y temas de administración de sistemas Linux tipo Red Hat ¿vale? para que sea una idea en redes y en networking son perfiles de Cisco y perfiles especializados también en ciberseguridad ¿vale? con lo que hay Red Thinking encaja perfectamente y la parte de desarrollo tanto toda la parte de movilidad ¿vale? con iOS Android y sistemas que son comunes para los dos como Swift y cosas así como también la parte de front de back y de temas de Javascript ¿vale? con Angular microservicios o algo así como trabajamos las tres líneas ¿vale? que hablaba antes Fernando bueno pues tenemos diversos ecosistemas y diversas formaciones ¿vale? y luego una línea que tenemos entera que suele tener mucha demanda que es la parte de SAP pero ahí sí que necesita una especialización y necesita digamos unas certificaciones y unas formaciones más específicas Fantástico pues tienen un mundo de oportunidades mira dentro del programa también tenemos unas becas para personas con discapacidad y precisamente una de ellas nos pregunta ¿qué oportunidades desde Xperia hay para personas con discapacidad y si realmente se está demandando? pues os voy a decir la verdad la verdad es que estamos deseando de aumentar y Julia lo sabe bien porque con la fundación ¿vale? estamos llegando a acuerdos yo creo que este año con tres nuevas fundaciones hemos llegado a acuerdos Fundación 11 Alma Tecnológica trabajamos con Actressel trabajamos con muchas fundaciones y nos encantaría tener más personas con discapacidad en el equipo pero bueno pues cuesta porque no hay gente en el mercado lo decíamos antes al principio nosotros somos una empresa que llevamos a gala esa capacidad de integrar esas ganas digamos de aportar diversidad en todos los equipos de trabajo así que puertas abiertas 100% como os digo trabajamos con muchas fundaciones que nos aportan también ese punto de sensibilidad de necesidad de adoptar el puesto de trabajo muchas veces y yo creo que el sector tecnológico es ideal para personas que tengan temas de discapacidad ya sea de movilidad o ya sea otro tipo de discapacidad porque la propia tecnología nos permite adaptar mucho el puesto de trabajo y la flexibilidad de poder estar trabajando en remoto o la flexibilidad para personas que tengan a lo mejor más problemas de movilidad bueno pues también nos da mucho juego en los proyectos así que totalmente abiertos pues esperemos que salgan muchos Fernando pues Julia déjame que cuente un valor añadido de tener personas con discapacidad una de las cosas que hacemos en el área de desarrollo es diseño de aplicaciones móviles y cada vez tienen que ser más intuitivas pero también tienen que ser accesibles pues las pruebas de usabilidad con accesibilidad la hacemos a través de tres personas expertas ya en testing de aplicaciones para testear que son compatibles con muchas de las discapacidades tanto visual auditiva cognitiva y eso es un valor añadido por ejemplo nosotros estamos ofreciendo un valor añadido a nuestros clientes porque tenemos esa capacidad gracias a emplear personas con discapacidad que además hemos formado en un puesto de trabajo muy importante que es el testeo de aplicaciones que bueno fantástico este ejemplo que comentas para terminar bueno comentan cómo se fomenta la creatividad o las ideas innovadoras dentro de Experis pero yo haría un paso más allá porque sí que nos lo preguntan en muchas ocasiones durante el programa es me formo consigo una oportunidad con Experis pero se habla mucho de las soft skills y se habla mucho de las competencias realmente ¿qué vais a valorar en mí como persona que se incorpora a Experis para tener un desarrollo profesional una oportunidad ¿cuáles son las competencias que realmente en el día a día más estáis valorando vosotros en Experis? Yo hago una introducción no tanto de lo que valoramos que eso lo hará Alfonso sino también lo que yo cada vez veo más necesario en los perfiles tecnológicos porque en cambio que se está produciendo gracias a la tecnología me remonto un poco a años A pero antes los departamentos de informática y tecnología estaban en los sótanos de las oficinas y eran gente rara y que no se comunicaba con nadie ¿vale? Hoy los departamentos de tecnología son departamentos que generan negocio que entienden el negocio y proponen soluciones para que el negocio sea más eficiente más eficaz o tenga una experiencia de usuario y el cliente muy positiva y que incremente las ventas ¿vale? Por tanto ¿qué estamos buscando y qué buscan mucho las empresas? Gente que se sepa comunicar con gente tecnológica porque cada vez está no es un departamento totalmente aislado que hace sus cosas raras y habla raro y ya pone las cosas para que otros la usen sino que ya interacciona sabéis de las metodologías ágiles donde se forman equipos donde hay gente de muchos departamentos y también de tecnología para crear productos bueno pues ahí si eres un friki de la tecnología y hablas tan friki que el resto no te entiende o tú no entiendes de conceptos de negocio pues mal vamos por tanto dotes de comunicación saber explicar y resolver problemas para alguien que no está en tu mundo ni en tu nivel de conocimiento son una para mí una de las de las skills más importantes porque vamos a hablar continuamente con gente que no entiende del todo todo lo que estamos contando y o lo traducimos a conceptos de negocio o realmente no estamos ejecutando bien nuestra función importantísimo Fernando buen apuntes Fernando y además cuando hablamos de competencias vale yo creo que las hemos ido permeando y las hemos ido adelantando durante toda la charla pero os diría tres claves independientemente de los conocimientos tecnológicos vale que eso ya depende del perfil si es más junior o más senior bueno pues va a tener más peso pero sí o sí vale tal como está ahora mismo el sector de la tecnología por un lado es flexibilidad y capacidad de adaptación porque estamos en un mundo constantemente cambiante nos cambian el paso nos cambian la tecnología entra una legislación nueva que limita a lo mejor un producto limita una tecnología y tenemos que ver cómo lo hacemos la segunda capacidad de aprendizaje complementario a esta capacidad de adaptarnos capacidad de crecer estar constantemente aprendiendo tener esa pasión y la tercera es trabajo en equipo vale está el típico tópico de informático separado del resto de la organización que trabaja en una cueva que solo hablan entre ellos etcétera etcétera y nada más lejos de la realidad es un trabajo como decía antes Fernando que cuelga de él y contacta con todos los niveles de la organización pero además que es un trabajo que se hace en equipo y se hace en comunidad vale por eso para nosotros son tan importantes estas comunidades tecnológicas como decía al principio porque el conocimiento no lo tiene solo una persona muchas veces ni siquiera existe el conocimiento te encuentras a un problema que antes no tenías y tienes que ver la mejor manera de solucionarlo y luego ese problema pues lo compartes con compañeros y ves más maneras etcétera etcétera esas tres sin duda trabajo en equipo flexibilidad y capacidad de aprendizaje y comunicación y capacidad de resolver problemas que apuntábamos al principio de Fernando bueno pues terminamos aquí con más preguntas más cuestiones pero lo importante es que estamos conectados con Esperis en este caso además con los mails de verdad que muchísimas gracias sobre todo a los que habéis estado a través de la pantalla sabéis que esto queda grabado en el córner digital porque lo importante es que el resto bueno que todo el mundo tenga acceso muchísimas gracias por supuesto Fernando y Alfonso como siempre es un placer y un aprendizaje constante con vosotros el bueno el poder demostrar las oportunidades reales porque realmente este programa y todos los que hacemos en formación lo que quieren es eso precisamente sumar a más personas en el desarrollo de competencias digitales tecnológicas y contribuir a SEGA verdad que cada vez se va incrementando las empresas están demandando muchísimas posiciones y sin embargo bueno todavía es necesario seguir avanzando en esa formación para poder cubrirla a mí me encantaría que realmente de aquí pues muchas de las personas que estáis participando en Racing King Digital tuvierais la oportunidad de estar trabajando en Experis que dentro de unos meses no digamos yo estaba en Racing King Digital yo estuve conectando con Experis con Fernando y con Alfonso para nosotros sería muy gratificante pero que duda que lo más importante es que os siga apasionando la tecnología que es necesario absolutamente para todos y que a partir de aquí bueno podéis desarrollar una carrera profesional muy muy interesante bueno sin más os mando un saludo grande feliz día a todos y seguimos avanzando muchas gracias Fernando y muchas gracias Alfonso y todos muchísimas gracias a todos un placer a pronto gracias 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 Gracias.